Como un océano Como un mar Como un río correntoso Como un lago inabarcable No pude ser la gota Música en el cántaro Pausa, cabasa y suelta Los pájaros del deseo Mi seguridad no alcanza Una lanza abrió un costado Detrás de esta máscara Y un chico asustado Quebrado Quebrado Miedo de morir Antes de saber Vivir Como altar de piedra Como sacrificio Como un corazón arrancador Como un corazón arrancador Quebrado Mi seguridad es falsa La lanza abrió un costado Miedo de morir Antes de saber Vivir La lanza abrió un costado